Bueno, pero ahora nos vamos con Vivian Vázquez, quien nos amplía la información y la postura de la Policía Nacional Civil sobre este hecho armado. Muy buenas tardes compañeros, gracias por el cambio en los estudios principales. Y es que ya tenemos pues información acerca del atentado que se da en Chimaltenango en contra de dos agentes de la Policía Nacional Civil. Y para una postura tenemos acá al director de la Policía Nacional Civil para que nos dé pues algunos detalles de las hipótesis que se manejan ya. Nuevamente en otro escenario criminal, la Policía Nacional Civil está de luto. Dos guatemaltecos que cumplían con su deber de servir y proteger a los ciudadanos, de llevar seguridad a los ciudadanos, caieron víctimas de las balas asesinas de la criminalidad. Dos agentes que fallecen al momento que trasladaban a un criminal que días antes había capturado precisamente la Policía Nacional Civil. Y como ustedes recordarán, figuraba en uno de los videos de los integrantes de la pandilla del barrio 18 que planificaba un atentado en contra de agentes de la Policía Nacional Civil. Se logra la captura, hoy era trasladado a una audiencia, a un juzgado. Sin embargo, los criminales pues atacaron esa unidad policial. Los dos agentes resultan fallecidos y el reo también. Bien, de pronto ya la reacción de Policía Nacional Civil nos permite la captura de cuatro integrantes vinculados a este lamentable ataque y que por supuesto seguiremos investigando para determinar estas autorías, materiales e intelectuales de estos lamentables casos. Director, es muy pronto para manejar hipótesis, pero ¿se conoce si este ataque era para terminar con la vida de este presunto delincuente o era para rescatarlo? No, todas las circunstancias en que se generó este ataque iba más dirigido a la eliminación del reo que trasladaban los agentes policiales junto y con el acompañamiento de los agentes del sistema penitenciario. Director, en horas de la mañana se conocía que pues ustedes habían identificado un vehículo en el cual pues una de las personas que atacó a la patrulla pues estaba siendo trasladada a un centro asistencial. Estas cuatro personas que usted menciona también se transportaban en este vehículo. Sí, son criminales que huyeron después del ataque y que en seguimiento la Policía Nacional Civil logra su ubicación. Dentro de la reacción de los agentes policiales y del sistema penitenciario se reportó que habían herido a algunos de los integrantes. Uno de ellos en efecto se acercó a un centro asistencial pidiendo apoyo y en ese momento fue apresado por agentes de Policía Nacional Civil. Director, del momento, ¿qué medidas de prevención van a tomar ustedes para evitar este tipo de ataques? El fortalecimiento de los protocolos ya existentes, esos protocolos de autoprotección que deben poner de manifiesto todos los agentes diariamente al momento de salir a cumplir con el deber. Sabemos que en tiempos normales este trabajo es de alto riesgo, esta labor conlleva un riesgo real a la vida y la integridad física de nuestros agentes y como tal este fortalecimiento al protocolo de autoprotección debe ser permanente. No digamos en estos momentos donde precisamente se han reportado este tipo de ataques sistemáticos a nuestros agentes policiales. Bueno compañeros, y como ya lo decía el director, lo que se pretendía según las hipótesis era acabar con la vida de este presunto delincuente. De momento cuatro personas han sido capturadas ya, quienes serán puestas a disposición de un juez para llevar un proceso penal. Con este reporte regreso a los estudios principales. Muy buena tarde. Gracias. Gracias.